Hola gente, hoy les voy a mostrar los acordes de este temazo de los violadores viejos patéticos en esta versión para guitarra criolla que vendría a ser así Hay que volar con lo establecido El giro por el tiempo, el giro por el tiempo No queremos aburrirnos No, no, no queremos convertirnos Solo queremos despertar ¡A tu realidad! ¡Bastado oficio! ¡Ven, chico! ¡Oh! ¡Come, come, 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 come! ¡Come, come, 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 come! No queremos aburrirnos No, no, no queremos convertirnos Solo queremos referirnos a tu realidad Hay que volar con lo establecido Regido por el tiempo, podrido por el tiempo No queremos aburrirnos No, 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 no Se me trabó la puga en un tiro, che Bueno, te paso los acordes Vamos a hacer todo acorde con quinta Primero un sí Sexta cuerda en el traste 7 Y quinta cuerda en el traste 9 Después vamos a hacer un fa sostenido Quinta cuerda en el traste 7, 8, 9 Quinta cuerda en el traste 9 Y cuarta cuerda en el traste 11 Los acordes que haces en estas cuerdas de abajo Solo tienen que sonar esas cuerdas Entonces en el fragor del punk Por ahí le pegamos a todas las cuerdas Como hago yo Entonces yo muteo las otras cuerdas ¿Cómo hago? Ponéle en este acorde que es un fa sostenido Con la punta del dedo que estoy tocando la quinta cuerda Al mismo tiempo toco apenas la sexta Para que no suene ¿Ves que no suena? La sexta Y con la parte de atrás de este dedo Toco las tres cuerdas de abajo apenas Para que no suene ¿Ves que no suena? Entonces si yo le pego a todas las cuerdas Suenan solo esas dos Bueno Y en el caso del acorde que antes hice en las cuerdas de arriba El si Lo mismo Tienen que sonar solo las dos cuerdas de arriba Entonces con la parte de atrás de este dedo Muteo las cuatro cuerdas de abajo ¿Ves que no suenan? Entonces Un si y un fa sostenido Es la base de la introducción Que es así Bueno gente Les aclaro que no rompan los huevos con los rasgueos Porque yo no explico los rasgueos Pero les voy a explicar el ritmo Lo importante es sacar el ritmo de una canción El rasgueo se puede hacer de 10.000 formas distinto El ritmo de esta canción es así Empezás siempre con un golpe para abajo Simplemente eso ¿Eh? Después sale solo Una vez que le agarrás el ritmo Después sale solo El rasgueo Entonces Eso es la introducción Pasa a la parte cantada Que son los mismos acordes Pero Hace como Un silencio No marca más el acorde Pero sigo golpeando las cuerdas acá Marcando el ritmo ¿Ves? Yo hago esto Hay que volar con lo establecido ¿Ves que sigo golpeando las cuerdas? Hay que El primer golpe lo doy En los acordes Y después separo los dedos de acá Pero dejo apoyado Para mutear las cuerdas Entonces hago ¿Eh? ¿Eh? Hay que volar con lo establecido ¡Hai girado por el tiempo! ¡Hai girado por el tiempo! ¡Hai girado por el tiempo! Esa es la parte No queremos aburrirnos Es un si Do Do sostenido Sexta cuerda En el traste 9 Y quinta cuerda En el traste 11 Después en el traste de al lado No No queremos ¿Eh? Eso es un re No queremos Volvemos al do Reburrirnos Un si Y ahora un mi Que es en las dos cuerdas de abajo O sea la quinta cuerda En el traste 7 Y la cuarta cuerda En el traste 9 9 ¿Eh? Repito toda esa parte No Otra vez No No queremos aburrirnos No 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 queremos Compartirnos Solo Queremos Repenirnos Ahí cambia la última vuelta Antes era Do sostenido Re Do sostenido Si Mi Ahora no La última vuelta es Do sostenido Re Do sostenido Mi O sea Sin pasar por el si Que antes pasaba En las tres vueltas anteriores Repito toda esa parte No queremos aburrirnos No queremos Compartirnos Solo queremos Repenirnos En las tres vueltas anteriores Y repite todo lo mismo Lo único que cambia es en la parte del medio Que hace una especie de punteo Que yo no lo hice Obviamente Porque nosotros es una adaptación para una guitarriada con una guitarra criolla Entonces no punteamos Hacemos la base La base es un si Un la Que es igual que el si Pero con la sexta cuerda en el traste 5 Y la cuarta en el traste 7 Después de nuevo el si Y después un sol Que es igual Pero con la sexta cuerda en el traste 3 Después vuelve al si Y al la Y después hace un si Y después hace un re Quinta cuerda en el traste 5 Y cuarta en el traste 7 Y después un mi Que es igual Pero con la quinta cuerda en el traste 7 Entonces toda esa parte del medio es así Y ahí ya volví a la parte del principio Bueno gente Eso ha sido todo Espero que les haya servido Nos vemos la próxima